Mi amor, ¿qué haces? Estoy ocupado, ¿tú no ves? Pero, ¿por qué con mi hermana? No te metas en cosas de la cuñada y yo. Tú sabes que la cuñada y yo tenemos una relación especial. ¿Me entiendes? No te metas en relaciones de yo y mi cuñada. Tú lo quieres una atrevida. Habla conmigo. Habla conmigo. Al hombre de esta casa se respeta. Cuñada, tranquila, cuñada. Tranquila, no se preocupe. Tú eres una freca, tío. Y te voy a botar esta casa para la calle. No me hagas. Porque tú te lo mereces. Tú tienes que dejar que el hombre de la casa sea feliz. Manita, pero no te pongas así porque... Yo resuelvo, yo resuelvo, está bien. Fatal. Camine para allá adentro, para la habitación. Loca vieja. ¿Inquietamos? Sí, entiendo porque ella llora. Tranquila, cuñada. ¿Inquietamos? ¿Y mi tú? Sí, voy a salir con mi novio en la noche. Tú sabes, vamos a disfrutar y todo esto. Y la vamos a pasar bien. Jessica. Jessica. Dime, Talía. Pero, mija, yo tengo casi tres horas aquí hablando sola, literal. Porque tú ni me estás respondiendo. Y te veo que estás como durmiéndote. Ay, mija, imagínate. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Estoy, no sé, me siento caída totalmente. Pero, ¿y por qué? Tengo una situación, tú sabes la situación mía que... No, no sé, porque tú no me has dicho. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo no sé si yo te hubiera contado. No te hubiera contado. Mira, mi esposo me está con mi hermana. ¿Pero con Romer? Sí. ¿Pero en serio? Sí. ¿Y qué tú haces aquí en esta casa, mija, aguantándole eso? Ay, yo no aguanto. Mira. Ay, no. Jessica, pero tú te lo has dado fuerte, de verdad. Pero, mi amor... Es una situación como esa, mija. O sea, yo tengo que aguantarla, mi amor. Porque, ¿de quién tú crees que yo dependo? Es de Niki. Tú sabes los préstamos que yo tengo y las deudas que tengo pendientes. ¿Y quién es que la está pagando? Es Niki, porque yo no dependo de nada, mi amor. Ese es tu problema, que tú no quieres trabajar ni hacer nada, pero entonces le quieres estar aguantando todo lo que Niki te hace. ¿Tú crees que eso está bien? Que porque él te dé gustos, carros y todo eso. ¿Tú crees que tú te mereces aguantar algo como eso? Bueno, mi amor, él es el hombre de la casa, como bien él lo ha dicho. Entonces, como él es el hombre de la casa, él hace lo que le parece. Pero habiendo tantas mujeres en el mundo. Y yo, como una mujer inteligente, yo tengo que hacerlo así, aceptarlo todo lo que él dice, porque yo no dependo de nada, mi reina. ¿Tú le llamas a eso inteligencia? Claro que sí. Y también, habiendo tantas mujeres en el mundo que con la que él decide engañarte, sea con tu hermana, ¿tú crees que eso es, esto está bien? Claro que sí, mi reina, para que esté como una de la calle, que esté con mi hermana, porque está entre la misma familia. Bueno, mija, pero si tú piensas así. Yo por lo menos. Y si tú llamas a eso inteligencia y estás de acuerdo con eso, yo te voy a dejar a ti con tu idea, porque imagínate, ¿quién soy yo para meterme en algo como eso? Y si ustedes pretenden dejar todo entre familias, bueno, hay ustedes. Así sea, porque es peor que yo me dé cuenta que él anda con una mujer por ahí de la calle que yo ni siquiera conozco, pero yo por lo menos conozco que es romer y es con mi hermana. Pero me vas a decir tú, Amin, que eso no te duele. En verdad me duele, Thalia, pero yo ni siquiera sé para qué te conté, si tú como que siempre y ves, como que eres mi amiga y no estás a favor mío, en vez de tú ayudarme a mi amiga. Soy tu amiga y por eso estoy tratando de darte un buen consejo, pero como yo veo que a ti te está molestando lo que yo te estoy diciendo y que ya tú, bueno, te sientas bien como tú quieres dejar dicho. Sí, claro que sí. Te voy a dejar con tu idea y me voy a ir de aquí, porque de verdad, no es a mí que me lo están haciendo y me siento sumamente horrible. Sí, ahí está la puerta bien abierta y gracias por la molestia, que ya se cree. Dije mi amiga, debe de apoyarme, mira lo que hace, no se puede querer nadie. Está embarazada de mí, muchacho. Yo te dije a ti, loco, tú tienes que dejarte de eso, manín. Bueno, ya déjame de qué, líder. Ya déjate, ¿no? ¿Por qué dime tú? Déjame de qué. ¿Y qué tú vas a hacer con tu esposa? No, voy a tener que sacarla de la casa. ¿Sácate por ser de la casa? No, pues, ¿qué voy a hacer con tu esposa? No, 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 mejor, tengo una mejor idea. ¿Y esa va a quedar ahí? No, tú lo que da ahí. Oye, tú lo que eres en el usador. Me laves, me laves, me laves. No, porque yo la mantengo a ella, le pago su preta mucho y le pago su coche. Sí, pero la esposa tuya... Ese carro que está ahí, tú ves, ese carro que tú dices, lo pago yo a ella. Pero la esposa tuya viene de de abajo. Pues yo también, hermano. Vienes de de abajo contigo. Tú debías ser un poco más agradecido, ¿no? No tenía que meterte con su hermana, hacerle eso. La verdad que tú eres muy poco hombre, de verdad. Yo soy poco hombre. Claro, porque un hombre, dije, con dos mujeres, más dos hermanas. No, eso no tiene dónde ponerlo, Niki. Tú tienes que crear conciencia en tu mente y decir, esto está mal, pero tú te llevas... Tienes poco aprieto. Ajá. Y tú tienes mucho y aprieta mucho, seguro. Exactamente. Ya entendió bien. Ya entendió bien. Vamos a ver cómo tú te lo vas a resolver ahora. Yo me voy a resolver como sea eso. Claro. Yo soy hombre de clase. Yo no soy injerto como tú. Bueno, yo soy injerto, déjame así. Déjame así, porque dime tú. Tú ahora de qué es con dos mujeres. Pues yo te voy a preguntar las cosas. Un trabajito que... Pero, 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 ¿cuál es tu alteración? Porque tú eres amigo mío, ¿de quién es que tú eres amigo? Porque tú estás como en contra de todo lo que yo estoy haciendo. No, tienes razón, tienes razón. Pues voy a pegar acá. Tu gusto lo cogiste tú, ¿no yo? Solamente te estoy dando un consejo de amigo o amigo. No, es que así no se da consejo, líder. Usted me va a dar un consejo a mi paciente. Usted me puede decir, mira, está bien, pues está fallando aquí y aquí. Porque tú sabes que somos hermanos desde chiquitico. Ok. Ahora, ¿tú entiendes que tú no estabas fallando? Déjame al espejo viendo el motor ahí. Mira. Desculpame. Yo estoy bien. Porque es que ella se lo merece. Porque es que una mujer que yo, uno le paga todo. Que uno está invirtiendo tanto cuarto así, lo que se va a ir con otro. Al final, algunas mujeres son así. Entonces yo soy un hombre, mano dura. ¿Y tú entiendes que tú aplicaste la mano dura ahí con el hermano? Bueno, claro que sí. No, pero el hecho de que tú le des todo a ella no significa que se vaya ahí con otro. Porque esa mujer está enamorada de ti. Yo sí, enamorada. Enamorada de mí está este. Bueno, claro, tú andas con ese pegado. Ah, mira. Pero mira, tú fallaste en esa parte, loco. Tú debiste de pensar lo mejor. Pero es que te voy a decir una cosa. Te voy a preguntar. ¿Qué es lo que tú tienes en contra de mí? ¿Te gusta la mujer mía? No. ¿Ninguna de las dos? ¿Tú no conoces a esa mujer? Ok, ya. Tranquilo. Tú deberías, no, tú está bien. Date gusto. Así es que tú deberías estar dándome. Esos son los que ese gusto deberías darme. Date gusto. Exactamente. Disfruta la vida. Toma. Muy bien. Gracias. Gracias. Ya no te dije nada. Ya deja ese enojo. Tú estás como que si yo te estoy haciendo algo malo. Está bien, ya. Uy, pues bueno, en el cambio. ¿Cuándo damos ahora? Tranquilo, ya cambié el tema. Olvida eso de lo que yo te dije. Es que te veo como incómodo. Te veo como incómodo. Como que si esto tiene que ver algo contigo. Estoy tranquilo, ya, tranquilo. ¿Son familias tuyas? Ninguna. Suelta eso, entonces. Tú vos querés mi hermano y te lo estoy diciendo. Es jodienda. Ya, tranquilo. Vamos a beber un café allí, camina, tranquilo. Está con tu loquera ahí. Esto no tiene ni gasolina. Bueno, yo creo que tengo 50 pesos aquí. Hermana, antes de que vayas a decir cualquier cosa, tengo que informarte que estoy embarazada. ¿Qué? Y la familia va a crecer. Así que tu esposo y yo nos vamos a mudar en la misma habitación. Y tú te vas a tener que mudar para la habitación de mi hija. No hay problema con eso, querida. Pues de nada, te deseo muchas felicidades por tu bebé. Y ese niño no tiene la culpa del pecado que ustedes dos han cometido. Y te puedes quedar con lo que tú quieras de esta casa. Yo he tomado mi decisión y me he dado el valor de como mujer dejar este patán, este sinvergüenza, irrespetuoso que nunca me dio el valor como una mujer en esta casa. ¿Hay mujer calla? Ay, sí, claro. No te preocupes que tú no me vas a seguir escuchando más. ¿Qué tú vas a hacer? Desde este mismo momento me voy de esta casa. Ya tengo un trabajo y me voy a hacer cargo de mis responsabilidades. Y yo, como una mujer superada y prosperada, voy a avanzar sin ayuda de ti. Así es que le deseo, le vuelvo y repito, que tengan un matrimonio feliz. Y yo espero que tu esposo no te meta la pata con otra mujer como lo hizo conmigo. Adiós. Que se cuide, que se cuide. A mí no me importa. Nicky, tú no me ha engañado, ¿verdad? Igual que ha hecho. Tú sabes, yo soy el hombre. Así que... Atento a todas las consecuencias. Yo soy el hombre, yo no puedo estar aquí metido. Y si hay una mujer que me gusta por ahí, yo me la voy a dar. Así que, te me cuido. Y si hay una mujer que me gusta.